No podía amar así Ja, 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 eres el mejor Jeje, top Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De tacones rojos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podía amar Yo quiero Ahí está ¡Eso, bravo! Yo quiero El mejor concierto de gratis ¿Tú qué quieres, muchacho? Toca, toca, toca Yo le canto a ella Vale, vale Siéntate, señorita Siéntate Pero si le insultas Te meto un lapo Ok Vale Dale Empieza, empieza Graba, Luchito, graba Adiós, adiós Que vendrá No, el contenido Sigue, sigue Más agresivo, más agresivo Ahí, ahí ¡Eso! Ahí voy, ahí voy ¡Chico! ¡Un, dos, tres! ¡Eres una puta! ¡Oh! ¡Ay, joder! Puta, gamber ¡Ay, perdón! Yo quiero ¡Ja, ja, ja! Espera a ti, pero ¡Ja, ja, ja! ¿Y pero qué tú quieres? Yo qué sé ¿Y lo que tú quieres? Pues yo que sé ¿Pero tú me pediste algo ahorita? Pues yo que sé, no me acuerdo Yo no sé, yo sé que nos vamos con Dios ¿Yo que sé? No puede descansar ahora No me la quítate aquí, que me quedo haciendo esto No, no, pero dale, aguántate la babua Espérate, no, no, espérate Que me quedo aquí toda la vida Espera, a ver, ¿qué tienes aquí? No tienes nada ¿No tienes nada? Tiene una policía, tiene un guardia Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Tengo entrenado No, ya, chota Claro, FI hay tres letras Cuando te cogen, ¿quién tiene la culpa? Dile ahí Ah, no la cerraste Ah, sí Seba, que le diga cuando te cogen, ¿quién tiene la culpa? Aquí yo te mando a chotear Añata el bichote de Coto Cabrón, pero era, era los mexicanos Ah, perdón Los pofetes hay una narca, lo que necesitas tú ¿Ve? Y tú también, si tú me la das, yo te la doy Y te amo, mira, te amo ¡Saskan a mí! Mira, vamos para el cine ¿Quién? ¿Te pregunto? ¿Qué pasa y qué pendejita? ¿Yo qué sé? Tampoco sé Pues no sabemos Ninguna de los dos sabemos El perineo Ajácame Ajácame Sé que estás durmiendo Espero que te sientas mejor Al despertar, todo estará bien Ahora, a mi atilla Que de cáncer Espero que estés bien Y me dijeron que se la estaba pegando a ñapos Pero eso yo te perdono ¿Cómo que pegándosela? Estaba despierta Ay Dios No, cabrón No, me asustó Desarrollé como güey Con los ojos abiertos ¿Qué querés? Es verdad Yo lo vi Yo lo compré 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 Escúchame, escucha Vamos a darle una sarenata a Carla Ey, dale Canta, canta tú Me hace una tremenda canción ¿Y tú de dónde saliste? Entraste por la ventana Yo nunca te vi Yo te pasé por al lado Sí, tú y yo vamos para el otro cuarto Una, 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 una Espérate, una, 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 una Toquen guitarrita Vamos, vamos ¿Y otra coja? Una, dos y tres Qué lindo Eres como una flor Eres bien cachonda Eres lo más precioso Tiene una bejuga latada Ay Dios mío Señorita Cámese usted, ¿ok? Sí Cámese, cámese Dale, dale Te ves como una flor Eres lo más precioso Ya no la dejo Oye, pa, está preñada Ya tú te lo he dicho ya tres meses Siete meses preñada Le va Mala mía, mala mía Mala mía Mala mía, perdón Bueno, es que eso me... Ok, vamos, otra vez Ensayo Un, dos, tres, silencio Silencio ¿Tú me vas a seguir Fatando a que me estás así? Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón No tengo uña Yo tampoco No la como Salchicha carmelada Me ganaste Me ganaste Me ganaste ¿Qué carajo se compró este cabrón viejo? ¿Qué carajo se compró este cabrón viejo? ¿Y esta mierda cajo? Eso es un chavales Eso es un chavales Eso es un chavales Eso es un chavales Que me lo traje de viejo Pero eso es una mierda cajo, abuelo Bueno, con ese cajo Con ese cajo Con esa abuela Cabrón Escúchame un momentito Mijo, escúchame No me vengas a discutir Ese cajo ¿Tú sabes cuántas mujeres Yo me clavo en miete? ¿Quieres saber un secreto? ¿Cuántas? A dos Porque era una gordita Alante y una en el baúl Míre ese baúl Míre, míre Perdo ¡No, cabrón! ¿Qué tú haces Faltándole respeto, abuelo? ¿Ah? ¿Qué te he dicho yo? ¡Ey, de albatecito Que estás luciendo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo, mírame! ¡Abuelo! ¡Abuelo, mírame, abuelo! ¡Abuelo, mírame, mírame! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué? ¡Me voy! ¡No, no me voy! Se iba a canto de que ¡Abuelo! Tiene tres letras ¡Abuelo, mírame! ¡Yo llamo! ¿Qué carajo pasó aquí? Cevitas, ¿cómo estás, Cevitas? ¡Eh, eh! ¡Atiéndolo, atiéndolo! ¡Ven Dios, ven Dios! ¿Qué? ¿Vas a decir que yo le di Porque yo no le di, ¿sabes? ¡Dame llamar a los guardias! ¡Va a llamar a los guardias! Yo voy a hacer que te confiquen En la fortera si sigue, ¿sabes? ¡Dame llamar a los guardias! ¡Ay, a ver! ¡Ven, ven en esto! ¡Ven en esto! ¡Ale! ¿Y el carro? ¡Dalo! ¡Un árabe! ¡No seas mentiroso, ¿sabes? ¡Me vas a meter en problemas! ¡Le metió! ¡Ay, ya está en silencio! ¡Me vas a hacer! ¡Me vas a meter en problemas! ¡Ay, ya está que no puedo hablar Con el oficial! ¡Yo no le di! ¡El árabe! ¡Le metió al viejo! ¡Y lo dejó inconsciente! ¡Seba, mándame un saludo! ¡Mentira! ¡Fuiste sus! ¡Le diste una comida envenenada! ¡En árabe! ¡Dame salamaya! ¡Sí! ¡Salamaya! ¡Gracias por las experiencias ya de ti aprendí! ¡Ahora yo soy un cabrón! ¡Ahora yo soy un cabrón! ¡A todas se las pego! ¡Ya no creo en el amor! ¡No vuelvo a ser pendejo! ¡Solo te digo adiós! ¡Ahora yo soy primero! ¡Tu tiempo ya pasó! ¡Fue algo pasajero! ¡Tú y yo!